Uno de los temas muy frecuentes que me han tocado ver en las redes sociales es Los tributos versus los originales Muchos culpan a los tributos y a las bandas de Cobres por quitarles trabajo o espacios a las bandas originales ¿Realmente son culpables los tributos de que tu banda original no tenga donde tocar? ¿Se acuerdan cuando eran morros y iban a este como restaurante de mariscos o de comida mexicana tradicional? En el cual había un trio o entraban los clásicos músicos con sus guitarras acústicas o el tololoche Y se ponen a cantar rolas desde Vicente Fernández, Pedro Infante Bueno adivinen que, ese trio o ese conjunto de músicos era un grupo de Cobres Así es, la mayoría de ellos no tocaban sus rolas originales, tocaban Cobres Y los grupos de Cobres en los restaurantes y en los bares existen desde muchísimo antes Que todas las personas que están viendo este video en este momento nacieran Así que los grupos que tocan canciones de otras bandas existían y existirán por los siglos de los siglos Amén Como en las bodas los novios quieren contratar una banda que toque sus rolas favoritas Los bares quieren tener una banda que toque las canciones favoritas de todos Eso incluye el Gero Rock Primero va mi mensaje hacia los músicos independientes Tanto los que se dedican al hueso a hacer tributos como los que se dedican a las canciones originales Para ti que eres músico independiente Déjame decirte, no, los tributos no te están quitando espacios a ti para que toques Tú debes de buscar espacios para tu música independiente Porque créeme, los hay Así como hay bares que nada más abren sus puertas para tributos Créeme que hay bares que le abren las puertas a artistas originales independientes Tú música debe ser buena, tú show debe ser bueno Los mismos venues les van a abrir las puertas a las bandas originales cuando vean que esas bandas originales empiezan a generar asistencia Personas que vayan, paguen cover y que aparte consuman alcohol o consuman alimento De esa forma los dueños de los venues o los que agendan eventos en los venues van a querer traer a tu banda original Y para los músicos tributeros que persiguen el hueso Si tú estás tocando covers es Porque no quieres dejar la música y te da mucha hueva tocar originales o generar dinero con rolas originales Porque entiendes que es demasiado trabajo construir tu propia fanbase, componer tus propias canciones Conseguir tus propios contactos para mover tu música original O porque no te interesa hacer cosas originales, eres feliz tocando las canciones de otro artista Y eso está muy bien, sobre todo si la plusvalía es que te van a pagar No le echen la culpa a los espacios, a los venues, al dinero El hecho de que sus bandas originales no hayan funcionado Son decisiones que ustedes mismos tomaron por X o Y circunstancia o motivo Pero no le eches la culpa a México o a que la gente no apoya a los músicos independientes O a que no hay espacios o que ya nadie cree en la música independiente porque eso es una falsedad Pero amigo que estás tocando tributos o covers porque no te funcionó tu banda original Si realmente quieres hacer algo original no pierdas la idea de hacerlo, hazlo Hay muchos músicos allá afuera muy buenos con muchísimo talento que los estamos perdiendo Por las mismas burbujas y paredes mentales que se crean de que no se puede generar dinero con su música original Hay muchos músicos allá afuera que viven literal de nada más tocar covers, viven nada más de hacer tributos Lo cual es totalmente válido El problema es que si se dedican enteramente a hacer tributos, a tocar covers Adivinen que días de la semana es donde más demanda hay para ese trabajo Los fines de semana Para poder financiar tu proyecto necesitas un trabajo Sin embargo, sí, definitivamente debe ser un trabajo que te permita tener libres los fines de semana Porque es donde más oportunidades hay para presentar tus canciones originales Es ahí donde le debes de dar enfoque de qué forma puedes generar ingresos con tu banda original Para que ya no tengas que seguir tocando con la de covers Yo en lo personal tengo una banda de tributo, tengo una banda de covers Meramente porque me gustan los covers Me gusta tocar canciones de los artistas que yo escuchaba de adolescente Y encima de eso me pagan por hacerlo, lo cual es súper divertido Sin embargo, no dedico mis días a tocar canciones de alguien más Busco formas de generar lo mismo que me pagan cantando un tributo Tocando mis rolas originales Y ese es el reto Este mensaje va para los que son encargados del booking O para los dueños de venues en México Entendemos, deben de contratar grupos de covers Porque a la gente le gusta cantar las canciones que vio en MTV Cuando era su infancia, cuando fue su adolescencia Tener un grupo que toque rolas que la gente sabe les va a generar más consumo Sin embargo, no le cierren los espacios a los nuevos artistas He visto dinámicas muy buenas en las cuales ponen un tributo O ponen un grupo de covers Y abriendo está un artista original Eso está súper chido Créanme que si los grupos originales son buenos Van a generar el mismo o hasta incluso más consumo En sus establecimientos Uno como administrador del calendario del venue O como dueño de un venue Debe de evaluar qué es lo que más le conviene a su establecimiento Y por eso va a decidir si abrirle o no abrirle las puertas a bandas originales Pero créanme que hay artistas muy muy buenos en México Que están tocando puertas y están buscando oportunidades de mostrar su material Y en ustedes depende que eso se siga moviendo de boca en boca Y que más gente conozca la música original No le cierren las puertas a los artistas originales En resumen Los tributos nunca le han quitado ni le quitarán espacio a las bandas originales Los promotores son los que toman la decisión de qué tipo de música consumen en su bar Es tu responsabilidad como banda independiente vender tu proyecto Y convencer a la persona que se encargue de agendar eventos De que meta o de que incluya a tu banda Y solamente la vas a poder convencer mostrando números Mostrando un muy buen video tuyo en vivo O mostrando una muy muy buena rola Si no tienes ninguna de esas tres va a ser muy difícil que te abran las puertas los venues Y aún así hay lugares que sin ninguna de esas tres te abren las puertas para que tú toques Pero aprovecha tus oportunidades Cada una de esas oportunidades que te dé un promotor Que te dé una banda Que te dé un dueño de un lugar Son oro Valen oro Aprovechalas y da lo mejor de ti Planea bien tu show Ensayen bien sus canciones Hagan buenas rolas Creanme que les va a ir bien Yo soy Crow Valdez Guitarista y vocalista de la banda Infercenal Todos los miércoles un episodio nuevo de Subi A través de nuestro canal de Youtube Y nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo Sígueme en Instagram como Crow Valdez Y tú músico independiente con tus propias rolas Asegúrate que tu show supere el show de la banda de covers que sigue después de ti Y te aseguro que te van a seguir invitando Te aseguro que te van a seguir consumiendo Nos vemos el siguiente miércoles